¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró el celular? ¿Quién encontró? ¿Quién encontró el celular? ¿El de acá, el de atrás? ¿Abríquense de dónde ha sido? ¿Por acá otro? ¿Mira abajo? ¿Quién mira hacia arriba? Mira abajo, mira abajo. En la lucha por combatir las extorsiones desde los penales, la Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca, a cargo de Johnny Díaz, hicieron una requisa en el penal de Huacariz, encontrando diversos objetos de comunicación en la celda de los regos. Es que el día de la fecha, de manera inopinada, nos hemos constituido hasta este centro penitenciario y hemos efectuado una requisa en el pabellón 3, en los aleros A y B, en las 24 celdas que comprende este lugar. Y nuevamente se han encontrado cuatro equipos de celular, siete baterías y tres baterías hechizas y también 56 envoltorios de una sustancia que al parecer sería pasta básica de cocaína. De manera inmediata se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno, toda vez que dos internos asumieron ser los propietarios de algunos de los objetos encontrados, como son baterías de telefonía, son accesorios de celular. Entre los objetos que se lograron encontrar estaban celulares de diversas marcas y cargadores hechizos y hasta pasta básica de cocaína. Los reos se las ingeniaban para tener en sus celdas, pero la Fiscalía lo puso al descubierto. Y también se trata de prevenir la comisión de delitos de extorsión que de manera permanente están afectando a la ciudadanía en general mediante amenazas amenazantes, bajo amenazas en caso no depositando cierta cantidad de dinero atentarían contra su vida de integridad física. Así es como el trabajo de las autoridades viene dando sus resultados y poco a poco se está erradicando las extorsiones desde este recinto penitenciario.